Muchas gracias, señora presidenta, señorías, señor ministro del Interior, que no está, pero que como debería estar yo me voy a dirigir a usted. Comienzo por recordarle cómo nos conocimos. Yo le conocí, creo que fue en mi primer pleno en esta Cámara, nos presentó una tercera persona y usted nos presentó diciendo que yo era uno de los portavoces del cambio y usted respondió, bueno, el cambio está bien, pero dentro de un orden. No es que yo me esperara nada mucho más allá, pero le tengo que decir, y es posible que le sorprenda, que yo no solo estoy de acuerdo, sino que lo llevaría mucho más allá. No es que el cambio tenga que ser dentro de un orden, es que si es imprescindible el cambio político en España es para restablecer el orden y el sentido común. El orden, señor ministro, el orden tiene que ver con que los ciudadanos no tengan la menor duda de que las instituciones sirven al bien común y no al partido que las gobierna. El orden tiene que ver con que a nadie le quepa la menor duda de que el ministro de Interior protege las libertades de los ciudadanos y no amenaza las de algunos ciudadanos que no le gusta como piensan. El orden, señor ministro del Interior, tiene que ver con garantizar el derecho a la seguridad de todos y de todas, que significa garantizar la seguridad de los derechos. El derecho a que si llaman de madrugada a la puerta de casa, como decía la famosa cita, sepamos que va a ser el lechero, pero no funcionarios armados que nos van a echar de nuestra casa para dársela al banco. El orden, señor ministro, de saber que aunque no pensemos como piensa el partido del Gobierno, ustedes no nos van a espiar, ustedes no nos van a extorsionar, ustedes no van a fabricar pruebas falsas ni van a intentar criminalizar a quienes representan a cinco millones de votantes en esta Cámara, señor ministro. El orden tiene que ver con lo contrario de lo que usted ha venido representando. Usted ha venido representando el completo, continuo y más ignominioso desorden. El desorden es que usted insulte sistemáticamente a los ciudadanos, de que usted insulte a las mujeres diciendo que el aborto tiene algo que ver con ETA, de que usted insulte a los catalanes diciendo que las manifestaciones pacíficas tienen algo que ver también con ETA, que usted en esto de las citas no se prodiga mucho, de que usted insulte al conjunto de los ciudadanos y a la inteligencia de los ciudadanos, nombrando comisario de honor al futuro premio Pulitzer, Paco Maruenda, de que usted insulte a la inteligencia de los ciudadanos y a la memoria de nuestro país, permitiendo homenajes en sede pública que pagamos con el dinero de todos, nada más y nada menos que a la división azul. A todo este conjunto de desfachateces nosotros le llamamos desorden y ustedes le llaman defender a la patria. Hemos oído hablar y nos ha puesto los pelos de punta, hemos visto en medios de comunicación que ustedes dicen que esos grupos, presuntamente grupos irregulares, los llamaban policía patriótica. A nosotros nos da que pensar a algo, a una especie de híbrido a medio camino entre las Tasi y Torrente y nos imaginamos al señor ministro apatrullando la democracia española. Si no fuera porque es muchísimo más serio, si no fuera porque estamos hablando fundamentalmente del riesgo, no sé si es así, pero si usted no comparece no nos puede sacar de dudas, de tener una policía política. Para usted el patriotismo tiene que ver con espiar, extorsionar, financiar unidades irregulares de la policía que filtran informes falsos y sin firmar a los medios de comunicación para criminalizar a fuerzas políticas democráticas, a fuerzas políticas catalanas, pero también a fuerzas políticas españolas. Para nosotros el patriotismo es otra cosa y lo hemos explicado muchas veces. Para nosotros el patriotismo es defender los servicios públicos, es proteger a las familias que tienen a todos los miembros en paro, es defender el honor de las instituciones impidiendo que las instituciones se conviertan en una maquinaria de guerra contra los adversarios políticos, porque esa es la única línea roja que separa los estados de derecho de los estados en los que se hace el capricho de los que mandan. Si usted sigue insistiendo en que estamos hablando de una policía patriótica, nosotros le tenemos que decir que nos parece un comportamiento profundamente antipatriótico. El comportamiento patriótico de la policía lo demuestran cuando son capaces de investigar las tramas de corrupción, muchas presuntamente vinculadas a su partido, pese a las zancadillas o pese al amparo que se le daba al señor Rodrigo Rato. Lo demuestran los policías cuando son capaces de ponerle las esposas al señor Rodrigo Rato, pese a las amenazas o pese a las intimidaciones. Lo demuestran también cuando son capaces de cumplir con su trabajo con profesionalidad, pese a que ustedes digan, por una parte, que no hay dinero para los chalecos de protección que necesitan los agentes de seguridad, pero, por otro lado, se gasten un millón y medio de euros para desprestigiar adversarios políticos con informes que se han demostrado falsos. Señor ministro, usted es posiblemente el personaje más siniestro del Gobierno y el puesto estaba disputado. Y, sin embargo, esta comisión no es una comisión contra usted. Básicamente, señor ministro, porque usted está de salida. Ha intentado que su salida sea en una embajada en el Vaticano y se lo ha negado hasta el Vaticano. Usted, señor ministro, está de salida y le tengo que decir que ha fracasado. Pese a todas las filtraciones, todas las cloacas y toda la criminalización, usted es un trozo de pasado en esta Cámara y nosotros apenas acabamos de llegar. Y ha fracasado también porque la comisión de investigación, nosotros vamos a votar a favor de las dos, va a ir hacia adelante. Y en esa comisión de investigación vamos a tener que elegir y nos va a poder explicar si un país en el que los ciudadanos tengan miedo de su ministro de interior o un ministro de interior que tiene miedo a la soberanía popular. Muchas gracias. Muchas gracias.